El pitufo diabólico ya no sabe qué hacer para deshacerse de su primer castillo, y es que tiene todo su dinero enterrado en él. Y con el mitote de Facebook apenas está saliendo para la morisqueta y los gustitos de tanto chacalito que viven con él. Y como ningún agente de bienes raíces, quiere trabajar con el medio metro de Apatzingán, ya que esta alimaña del mal no quiere invertir en lo más mínimo para el mantenimiento de la propiedad, y así pueda caer un tarugo que la compre. Y es que todos hemos sido testigos de cómo este enano no es capaz de invertir 3,000 dólares para comprar un tractorcito y así alguno de los huevones de sus hermanos puedan cortarle el pasto y darle mantenimiento a la propiedad. Y ya ni hablemos de que le duele pagar el recibo de la luz para que los compradores puedan visitar la casa bajo el confort del aire acondicionado. Y como la vendedora con pinta de ser una buchona, lo bloqueó, ya que siempre le andaba grabando el trasero y luego habló pestes de ella. Y se enojan varios, por ahí hasta me bloquean a gente y me dicen que no te pase lo que te pasó con esta casa, que la alberca no tenía permiso, ¿tú crees? Y ahora embrucándome yo acá, que el boiler ya se descompuso, que ya se descompuso el agua, que todo está viejo y que no sé qué, que ahora tengo que poner nuevo. Y pues cuando te la venden, te pasan todo rápido, ¿sí me entiendes? Y teniendo una necesidad muy grande por vender el primer castillo y recuperar algo de su dinerito, pues decidió darle el contrato al vendedor de bienes raíces que trató de venderle el castillo de la Barbie. Y como las víboras venenosas que somos, te invitamos a ser testigo y darle la bienvenida a la próxima víctima del dedo de tamarindo. Él es el que me enseñó la casa ahí de Oxys, el castillo, el castillo que está hermosa la casa, que mucha gente pues dice que no, que no la vas a comprar y que ese nomás hace videos para monetizar y que ni compra nada, que ya no conocemos. Bueno, a veces saco videos así y no compro nada porque voy, no voy a comprar todas las que mire y nomás sea la primera vista, ¿verdad que no? Se tiene que ir a una persona a verlas, ¿ok? Y tienes que ver una, dos, tres y si no te combinaron dos, tres, una de esas te tiene que convenir. No voy a comprar todas, tampoco soy el millonario, ¿verdad que no? Si tuviera, tampoco las comprara porque si tienen problemas las casas o algo, ¿cómo voy a comprar cualquier casa que me pongan? Saludemos a todos, aquí estamos con el agente... Juan Pablo Fernández. Juan Pablo Fernández, buen amigo, el compa, ¿es paisano también, Ana? Sí, de Nuchacán. Ok, de Nuchacán. Y en ese caso, pues yo le hablé para acá, él es el que me enseñó la casa ahí de Opter, el castillo, el castillo, que está hermosa la casa, que mucha gente pues dice que no, ya no la va a comprar y que ese nomás hace videos para monetizar y que ni compra nada, que ya no conocemos. Bueno, a veces saco videos así y no compro nada porque voy, no voy a comprar todas las que mire nomás así a la primera vista, ¿verdad que no? Se tiene que ir a una persona, verlas, conviene. Y tienes que ver una, dos, tres, y si no te convenieron dos, tres, una de esas te tiene que convenir, no voy a comprar todas, tampoco soy el millonario, ¿verdad que no? Si tuviera, tampoco las comprara porque si tienen problemas las casas o algo, ¿cómo voy a comprar cualquier casa que me pongan? En ese caso, a él le hablé para estar chequeando ahorita, está haciendo llamadas, unos papeles que traemos aquí, está chequeando para ver si la casa tiene todas las cosas bien hechas, me han dicho mis fans aquí, José, si vas a comprar una casa checa que todo tenga bien, que no te pase lo que te pasó con esta casa, que la alberca no tenía permiso, ¿tú crees? Y ahora embroncándome yo acá, que el boiler ya se descompuso, que ya se descompuso esta del agua, que todo está viejo y que no sé qué, que ahora tengo que poner nuevo. Y pues cuando te la venden, te pasan todo rápido, ¿sí me entiendes? Y ese es el detalle, y estamos platicando con él, que él es una de las personas de aquí de Modesto, que él no te va a quitar ni un peso, ni te va a dar, no te va a hacer ninguna transilla, nada. El derecho, a lo que estamos platicando, si se ve el vato que es derecho, se ve que es derecho el compa, entonces, estamos platicando que a lo mejor si la compramos, estamos viendo a ver si llegamos a un acuerdo, a ver qué va a pasar y todo, y no es un 100%, pero ahorita ya está más del 50%, porque si no, ¿para qué te llamo? No te hago perder tiempo y también tú también. Y luego también hacer todo el trabajito. Pues imagínate, es tiempo también. Es tiempo, y de todas maneras, en caso de que no se compre algo, tú tienes que saber que ese tiempo es parte de tu trabajo, que así se hace, ¿verdad? Claro. Que aunque no se compre, no se tiene que enojar o no. Y también hay otros, hay muchos agentes por ahí que se han enojado conmigo, porque, pues una apariencia, yo en este caso le hablé a Juan Pablo para que me vendiera esa casa, para ir a ver y todo, y se enojan varios, por ahí hasta me bloquean, agentes, y me dicen, no, que me ibas a hablar para yo ayudarte con las casas, y que no sé qué, y que no tienes palabra y tal, y me bloqueaste. Y yo digo, ¿por qué? No voy a decir nombre por respeto, yo respeto a todos y no quiero problemas con nadie, pero, oye, ¿por qué se va a enojar otro agente contigo nada más porque tú no le das el trabajo a él? Yo puedo dárselo a ti, a quien, al quien sea, al que yo quiera, ¿no? Sí, pero, uno lo que tiene que hacer es primero, pues, demostrar el valor, educarlos a ustedes también, y luego, ya después de como... Uno escogerá, ya después de que tú hablamos y sientes que, pues, es la vibra, que uno está haciendo todo correctamente, tú puedes decidir, ya se hacen tratos. Y no tiene por qué enojarse de esa gente, como tú ahorita, si yo vuelvo a comprar otra casa por allá, y la hago con otra, tú no tienes derecho a nojarse, ¿verdad que no? Al contrario, vas a hacer buen trabajo para que yo no busque a otro, ¿sí me entiendes? Correcto. Y ahí es donde está. Entonces, si alguien se enoja y todo, pues, mi respeto, espero, bueno, yo... Y digo esto porque si se han enojado conmigo, hasta me mandan mensajes varios agentes diciéndome que esto, y luego me dicen, no, que no compres esa casa, que es de que el otro, para que compre con ellos, pues, pero yo respeto a todos y cada quien su trabajo, pero lo que estamos haciendo nosotros es que casi, casi, casi nos estamos acercando para comprar el castillo ahí en Octel, que, pues, es un caso, ¿no? Es un machulado. Sí, estamos viendo a ver si también él va a chequear con la ciudad, a ver si nos dejan poner alberca, dos, tres cosas, porque tiene 40 acres, ¿y qué voy a hacer yo con 20 acres o 30 acres que no voy a ocupar? Estamos chequeando qué es lo que estamos haciendo. En ese caso también creo que ahí no dejan vender un pedazo de terreno, creo que ahí eso no se puede. Si tú compras la casa, tú tienes que ser el suelo, el solo dueño, nada más tú no tienes que vender una parte de tu terreno, no se puede. Entonces estamos chequeando todas esas cosas con él para que no haya ni un detalle, que no me dijo aquel día, que no me dijo eso antes de vendérmela y que no me explicó esto. Él ya me dijo que la casa tiene dos pozos de agua y gas y dos registros, ¿ah? Entonces ahí yo ya sé claramente que la casa rancho es ancho, ¿no? Tiene dos pozos de agua y pues me está explicando todo así con tiempo. Para allá cuando la compre yo, ahora sí yo voy a aprender de este error que hice al comprar esta casa rancho, que no fue un error grande porque vivo bien a gusto, pero sí fue error porque no me dijeron dónde estaba el pozo del agua, no me dijeron que la alberca no tenía permiso, no me dijeron que esto, que aquello y se fue saliendo. Y la gente que me vendió esta casa, que me vendió, también se enojó conmigo, ya no nos hablamos, que porque yo la expuse en los videos, que porque yo dije esto, que porque yo no más digo verdades, o sea, pues a quién le va a gustar que me jueguen una jugada y a mí si me la hacen, pues ya ves yo digo los videos, aquí yo digo todo y pues yo no lo digo con mala onda, o sea, como ahorita, bueno, digo ahora de otras cosas, pero mejor seguimos en lo mismo. Entonces, ¿algo que quieres decir ahí a la cama? Pues lo único como le han enseñado a él, nosotros estamos aquí para educarnos, ayudarnos y también pues ayudarlos a lograr las metas que uno se propone un día porque si fue una meta, también lo podemos hacer, solo darles un plan. Si quieren hablar en más detalle, yo soy Juan Pablo Fernández y ahí estaré en los comentarios con él. ¿Cómo ven a Juan Pablo? No, ya es paisa, cada con uno, habla igual con uno, ¿qué onda para Antonio y toda la cosa? Es lo chido que sabe, sabe cómo hablar con la gente y cómo hacer amistades y toda parte del trabajo, pues. Me estaba platicando que estaban escuchando música, música mía de José Torres y que en eso le entró la llamada. A ver, platica aquí un poquito más. No, sí, le contaba esto, un día pues estábamos platicando de José Torres y luego también de la música y de repente unos días, días siguientes, una llamada, o sea, de quién era y respondí, pues. Tengo que tomar todas las llamadas y fue José Torres, ya después de ahí toda su historia y ya hoy estamos aquí. ¿Qué dijiste? Aunque no la compre, pero ya. Nomás compro no, sabe. Ah, el parentón, ese día que me dijo eso, me gustó porque pues a quién no le va a gustar que le hagan un halago o algo así bonito. Bueno, entonces ya estamos más cerca del 50% de agarrar la casita. Vale dos millones, trescientos mil, es poco difícil, pero vamos a tratar de hacer lo posible que se pueda. Para vivir bien a gusto también, ayer me quedo dos, tres meses acá, dos, tres meses acá. Allá me voy, allá abajo le pongo unos caballitos, un gallinerito, allá comer huevos naturales y todo. ¿Y quién te va a decir algo, parentón? Estilo rancho. Estilo rancho, mira, vamos a ver a gusto. Les mandamos un abrazo a todos y hay mucha gente que dice que nomás voy a ver y que no compro, pues. Pues ojalá que no compre, ¿verdad? Para que ustedes tengan la razón. Pero si compro esa casa, imagínate cómo va a quedar esa gente que habla y dice mentira nomás ahí. Pero tampoco quiero decir que la voy a comprar nada más para tapar bocas y eso. No, no, no. Si la agarro es porque se dio y se pudo y el destino que hice. ¿Verdad? Yo no tengo que demostrar nada y si se puede, se puede. Y si no, pues intentando, buscando otras cosas. Aunque va a decir la gente, nomás grabó para hacer mi feo, pero. La gente siempre va a decir algo. Siempre va a decir algo. ¿Crees que dijeron algo de ti ahí? Yo creo que sí. ¿Qué va a venir a decir? El compa Juan Pablo, este, el otro. Ya ves, el que me anda ayudando la yarda, dicen que es mi hombre y que no sé qué. Y que ya me voy a casar con él y ahí, ahí, ahí. Pero bueno, pues nosotros hay que decirle que sí a la gente ahí, que digan lo que quieran. Un abrazo para todos, que tengan bonita tarde. Pues gracias al amigo Juan Pablo que vino hasta por acá a la casa. Fíjate, vino hasta la casa, me dijo, si no puedes llevarme los papeles, yo voy a tu casa. Y si él vino a mi casa, es porque a él le interesa trabajar y buscar clientes y hacer buen su trabajo. ¿Se me entienden? Así que.